Mirá, tenemos que decir que es una historia de amor, Domi, a esta altura, la historia de Humberto y el dulce de batata. Esta es una bermutería, estamos en pleno Chacarita. En algún momento este señor vino, se comió el dulce de batata, de pronto llamó a este lugar, dijo, cumplo 65 años de casado, quiero compartir este dulce con mi esposa. Y acá le dijeron, mire, no, no, no es época, no es temporada, era diciembre en ese momento. Dijeron, algo vamos a inventar, y ahí se dieron cuenta que no habían anotado el teléfono de Humberto. Humberto no tenía redes sociales, no tenía nada, salieron en campaña a buscar a Humberto. ¿Y qué pasó? ¿Lo encontraron? No lo encontraron, Domi, no lo encontraron. ¡No! Hasta que en plena pandemia, Humberto, que se había anotado la fecha del dulce de batata, llamó y dijo, ahora sí es temporada, así que está el reencuentro. Vení, Agustín, vení, sumate al encargado acá de la fuerza. Estamos en Charlone y Dorrego. Y de este lado, acá, vení, que va a pasar el micrófono para que podamos charlar y que nos cuenten la verdad de Humberto y este dulce de batata. Vení, Agustín, acercate. Famoso dulce de batata de Humberto. Contame quién es Humberto, ahora que sabés. Humberto es un señor de la zona, no exactamente del barrio, pero que vive en capital, que en diciembre del año pasado nos llamó acá a la fuerza pidiendo que le hagamos un dulce de batata artesanal para festejar el aniversario de casados número 65 con su esposa. Así empezó esa historia. Nosotros en esa época no estábamos haciendo dulce de batata porque trabajamos con una batata que es de estación. En ese momento, en diciembre, no había disponibilidad, pero le dijimos que algo íbamos a hacer para él y su mujer. La cuestión fue que cuando le tomamos el pedido nos olvidamos de preguntarle un teléfono. Así que le hicimos el dulce de batata, salimos, queríamos dárselo, entregárselo, pero no teníamos cómo contactarlo. Ahí empezó una campaña. ¿Es verdad que empapelaron Chacarita? ¿Había carteles por todo Chacarita preguntando por Humberto? Así fue, la verdad. Hicimos una campaña en redes sociales, que es lo más obvio, pero también imprimimos a la antigua cartelería y la pegamos en el barrio pensando que Humberto o alguien que lo conociera podía avisarle que teníamos su dulce de batata listo. Sí, decime la verdad, ya se habían olvidado. Pasaron los meses, pasaron como seis meses, ya está. Sí, era diciembre, un lío bárbaro, así que estuvimos en la campaña casi dos meses y después dijimos, bueno, si no tiene que ser, no será. ¿Cómo fue el llamado? Y la semana pasada, de golpe, llamaron nuevamente a la fuerza, le atendió a Juana, nuestra encargada, para un pedido de un dulce de batata. Y Juana creo que algo se imaginaba que podía ser Humberto, así fue que le preguntó el nombre y era finalmente Humberto, que había anotado en su agenda telefónica, a la antigua, nos había anotado como la fuerza dulce de batata artesanal. Esperó la temporada de batatas. Me traen que cambiar el nombre, digo, esto ya no es la vermutería. Vostre Humberto que le pongan. La batatería, la fuerza, directamente, claro. Vostre Humberto mínimo. ¿Cómo fué ese momento? Me imagino todos gritando directamente. Fue una emoción, lo compartimos en el grupo de los encargados, encargadas, y fue una emoción. Por suerte, las batatas, las hipomeas, que son las adecuadas para hacer ese dulce que hacemos nosotros, con productos de estación, ya estaban disponibles, así que ahí sí, obviamente, se lo elaboramos y se lo llevamos. Domi, acá, la que tiene listo para escucharte, es la que hace el dulce de batata. El dulce de batata está acá. Vamos a verlo. Tiene un color que yo no lo puedo creer. Joa, ¿están entre cocineras? Hola, ¿cómo estás? Con Talia, Dominique. ¿Cómo hacen? ¿Qué tiene tan especial tu dulce de batata? Que hay un señor que lo estuvo rastreando durante todo el año. Nosotros cuando empezamos a hacer esta receta, la pensamos más que nada para que sea algo familiar, para compartir. Y nos basamos también en lo clásico, el dulce de batata que te remita también al pasado. Es con esa batata, que es la de estación, solamente se hace en determinado tiempo. Por eso, Humberto, en diciembre, cuando llamó, no lo pudo conseguir. Y se acordó la fecha de la estación que era y volvió a llamar. Y ahora lo tenemos, se lo llevaron. Ya está listo con el quesito acá al lado. Ahora, yo lo quiero, ¿lo podemos sacar para ver bien cómo es? Hay mucho, aparentemente, en nuestra tarde, Domi, yo no sé si vos sabías, pero hay gente especialista en dulce de batata en nuestra tarde. Hay sommeliers de dulce de batata también. De este dulce. Hay sommelier de dulce de batata, sí, por supuesto. No solo Humberto, no es el único. Y escúchame, venía vos, no te vayas también, porque quiero saber, ¿lograron entregarle el pedido a Humberto? Se demoró un montón, pero ¿le pudieron entregar el pedido? Se lo entregamos, finalmente se lo entregamos. Le llevamos un tamaño especial, como agradecimiento decimos, para él especialmente. Así que, si bien no llegó para el aniversario, lo puedo festejar, lo puedo disfrutar con su mujer. ¿Y cómo fue? Cuando llegaron, cuando se encontraron, él, por supuesto, no tenía idea de todo lo que había pasado. No, le llegamos a contar un poco. Bueno, fue un encuentro muy de cuarentena, abajo de su departamento, protegidos con barbijo, digamos, bueno, con todas las medidas, tanto de su lado como de la nuestra. Así que, bueno, fue emotivo. No pudimos abrazarnos, pero fue emotivo. Y eso se ve en las redes, todo lo que esta historia de pandemia generó, una historia simple, sencilla, pero que nos conmovió a nosotros y se ve que a mucha gente más. O sea, 92 años tiene Humberto, lo sabemos ahora. 92 años, casi 93, sí. Y le llevaron el dulce de batata, un vermú. Un vermú de la casa, que elaboramos un vermú nosotros mismos, así que para que pueda hacer su vermucito y terminar la experiencia. ¿Qué te dijo por qué es tan fanático? ¿Qué tiene el dulce de usted? Está bien, le voy a preguntar a la cocinera, le voy a preguntar a la encarcelador. ¿Qué recuerda la infancia por ahí? Pero explicó Humberto por qué es este dulce. Sí, claramente eso, lo que vos decís, es que le recuerda a lo que él comía antes, por eso lo probó y le remitió a ese recuerdo. Entonces, por eso le gustó tanto. Escucha, está sonando el teléfono. Yo no te voy a pedir que atendamos en vivo, pero lo que sí me contaron, Domi, y yo te cuento, ahora estamos en pandemia, este lugar está trabajando con delivery, pero esta es una esquina de Chacarita, que si vos venís habitualmente en verano, te encontrás las mesas llenas de gente tomando este vermú que se volvió a poner de moda, ¿no? Es un lugar de gente de todas las edades, pero también de gente joven. Me contaban que de pronto empezó a llamar mucha gente grande a partir de la viralización de esta historia, diciendo, ¿cómo que acá hay un dulce de batata como los de antes? Entonces, ¿es verdad que llamaron muchos adultos? Sí, están llamando, está creciendo el llamado de personas más grandes. Y de hecho, ayer nos pidieron 5 kilos para Ushuaia. 5 kilos solo, exclusivamente de dulce de batata. Nos encantó, Mari, la historia. Nos encanta esto que es algo simple, un postre que nos define a los argentinos, el queso y el dulce. ¡Gracias!